¿Qué es el padre de la sinfonía? 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 muy bien la música. Bueno, ahora hablaré lo que más se conoce de Beethoven, su sinfonía. Estoy seguro de que esta la habréis escuchado una vez más. Y seguro que también conoceréis esta. Bueno, os dejo con Beethoven. Gracias por ver el video.